El X-Team Revolution es un programa de inmersión de cuatro días, donde los participantes van a poder vivir diferentes tipos de experiencias y al mismo tiempo recibir conocimientos de distintos speakers que van a ser parte de este evento. El día uno es el día de la transformación de paradigmas y creencias, no solo a nivel individual, sino también a nivel de equipo y a nivel colectivo. El día dos es el día de la energía. Vamos a partir desde cosas muy internas de cada uno hasta llegar a la energía total del cuerpo colectivo de todo el grupo que sea participante. El día tres es el día de las relaciones y de las emociones, de cómo puedo subir y avanzar niveles de relación, niveles de proximidad con mis compañeros de equipo, con mis compañeros de organización para el último día. El cuarto día, definir el día de la proyección, el día del plan de acciones, el día del compromiso, el día de definir un plan estratégico de mejoramiento para los equipos de trabajo, de manera que cada persona se va con una ruta estratégica a seguir para poder aplicar en su empresa. De alguna forma estamos convencidos que estos cuatro días de inmersión son también cuatro días transformacionales que van a provocar que quienes participan de este evento luego salgan y vayan a transformar de manera positiva y favorable sus propias compañías. Soy Alex Aispuru y justamente te quiero invitar a un espacio en el que encontrarás todas estas herramientas para lograr esos extraordinarios resultados. X-Team Revolution Cancún, México, febrero 2020. Mi nombre es Osvaldo Cazares y estaremos trabajando en cómo diseñar tu equipo en Design Your Team. Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda Rodrigo Fernández de Paredes, CEO de X-Customer 360, para contarles que muy pronto estaré con ustedes como parte de el X-Team Revolution, del 20 al 23 de febrero en Cancún. Hola, soy César Castro y te quiero invitar personalmente este 20 al 23 de febrero en Cancún, México, al X-Team Revolution. Durante esos días voy a estar compartiendo contigo una herramienta muy táctica para ayudarte a desarrollar la seguridad psicológica de tus equipos. Vamos a estar hablando acerca del Storytelling y cómo las historias pueden ser un canalizador para potenciar la comunicación, la colaboración y sobre todo el alto desempeño. Entonces nuevamente, el 20 al 23 de febrero, X-Team Revolution, una experiencia memorable para ti y para tu equipo. ¡Gracias! 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 Gracias.